Pero para vos, ¿es bueno ser madre hoy en día? Vos, si pudieras volver a elegir ahora, y no tuvieras hijos, después de ya haber pasado por todo eso. Y es muy jodido decir eso para mí, porque yo a ustedes son mis hijos. Imagínate, si tengo que decir eso, es como que los estoy borrando a ustedes, ¿entendés? Pero yo sin haberlos tenido a ustedes, me hubiera gustado tener la lucidez de decir, ¿quiero ser madre o no quiero ser madre? Pero yo no tenía esa lucidez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.